Los creadores de Death Space lanzarán a principio del próximo año el videojuego basado en la divina comedia escrita por Dante Alighieri, concretamente en su primera parte donde hace referencia al infierno. En GamePro Televisión hemos tenido ocasión de probar una demo del título y os ofrecemos nuestras impresiones sobre él. En esta demo somos testigos de como Dante, un cruzado cansado de las batallas que se libraban en el territorio santo y regiones de máxima importancia, decide regresar a su hogar junto a su esposa. Todo cambiará cuando deba enfrentarse a la muerte cara a cara y recuperará a su amada por los distintos infiernos basado en la novela del famoso escritor. Tomaremos el control del protagonista en Acre donde a modo de tutorial deberemos enfrentarnos a diversas oleadas de enemigos para asumir los diferentes combos de ataques de nuestro protagonista. En estos primeros minutos observamos como el título cuenta con una gran influencia de la saga God of War. Una vez tengamos el control del protagonista podremos realizar ataques rápidos pulsando el botón cuadrado y ataques algo más fuertes pero más lentos si pulsamos el triángulo. Junto a estas dos combinaciones nos encontramos con la pulsación L2 para bloquear los empites de nuestros enemigos y así no sufrir daño. También podremos rodar por los escenarios haciendo uso del stick derecho o saltar si pulsamos X, lo que refuerza aún más ese recuerdo de la saga de Santa Mónica. A medida que avancemos se nos desbloquearán nuevas habilidades como emplear un crucifijo para atacar a los oponentes o lanzar fuertes ráfagas de hielo. A lo largo del combate podremos absorber a nuestros enemigos o agarrarlos con nuestro arma y empalarlos contra el resto de oponentes. En el aspecto jugable parece que Dante's Inferno ha optado por una fórmula ya de éxito adaptándola al desarrollo y a las características de nuestro protagonista al que podremos recuperar de salud o de semana destrozando diversas fuentes repartidas por el escenario y potenciar sus habilidades a través de un pequeño sistema de puntos. Este sistema de puntos se gestionará en base a lo que realicemos con nuestros oponentes, dividiéndose en dos ramas. Una rama más cercana a los poderes divinos y otra más cercana a los poderes devastadores, quedando a nuestra elección qué camino queremos tomar. En este sentido, si absorbemos a un enemigo, tendremos opción de progresar en la rama divina, pero si por el contrario lo partimos literalmente en dos, se nos desbloquearán opciones en la rama devastadora. En lo gráfico, a tenor de lo visto, nos encontramos con un apartado que cumple con buena nota, con su gran punto fuerte en la iluminación y una tasa de frames por segundo más que estables, aun contando con varios enemigos y acción en pantalla. Esto se ve reforzado por el aspecto oscuro y tétrico de los primeros compases tras partir en la búsqueda de nuestra amada, que además se ven reforzados por secuencias generadas por ordenador. Y lo que quizás choquea a la gran mayoría de los usuarios es la conexión de estas secuencias con otras realizadas tomando como referencia un aspecto de cómic adulto, una mezcla que quizás no termine de agradar a todos los públicos. Dante's Inferno se perfila como uno de los grandes títulos de cara al inicio del próximo año 2010, tomando referencias de fórmulas de éxito ya consagradas y adaptándolas al universo en el que se encuentra nuestro protagonista, dando como resultado una combinación familiar y a la vez atractiva. El próximo día 24 contaremos con una demo para PlayStation 3 y Xbox 360 de este título que verá a la luz en febrero del próximo año. ¡Dos invadidos! ¡Dos invadidos! ¡Dos invadidos! ¡Gracias!